Este capítulo llega a ustedes por cortesía de S.I.P.S.P.R.T. Envíos a Venezuela y Colombia Aquí están sus resultados señor, felicidades Ajá, pero doctor, usted por qué me felicita, si aquí dice que es negativo, yo no soy el padre de esos muchachos, entonces explícame Te estaba jodiendo, huevo Coño doctor, sea serio, yo sea serio, pero te aseguro porque mire, yo le agarré el cañón a estos morochitos, yo Bueno, ya yo te dije ya, Juan, esos no son tuyos Bueno, ya pues, Matías Malú me iba a poner José, no me manipulen, no me manipulen, quiten esa cara Igualito, no importa que no son hijos míos, pero igualito lo voy a obligar a jugar a béisbol y lo voy a meter a una escuela de cuatro, para que aprendan a tocar cuatro La canción es media pegajosa y la día también Hay que ver que en Venezuela me deben estar extrañando porque yo era un jodedor, yo era un vacilón allá, no Pobrecito esa gente, vale, lo que les dejé fue tristeza con mi ausencia ¿Qué están haciendo sin mí, vale? ¿Qué estaría esa gente? Pobrecito Coño, ese no fue el carbón que yo te mandé a buscar, vale, para la parrilla ¿Cómo vamos a prender la parrilla con ese carbón? Ese para carbón no sirve, marico Este es el carbón que había, acuérdate que yo nunca he sido encargado del carbón Coño, ¿tú sabes quién sabía del carbón? Bueno, el maricuente que está en Miami, el maricuente que está en Miami, ¿tú sabes cuál es? No, vale, ¿quién es ese? ¿De quién me hablas? Coño, ¿cómo no te vas a acordar de él, vale, que le montaron cachos, que los carajitos miran de él, los morachitos? ¿No te vas a acordar de ese marico? No veo nada No, ¿quién es ese? Ni me acuerdo, dame más pistas, dame más pistas Coño, este chamo, vale, que estoy contigo en primaria, que estoy contigo en el hipólito cimero, que estoy contigo en la universidad, este marico, vale Coño, que lo llevaste para los puertos también, cuando se fue para el coño, ¿cómo no te vas a acordar de ese huevo, vale? No, chamo, me rindo, ni idea de quién coño me habla Bueno, qué gracia, ese huevo, ¿qué importa? Vamos a llamar a los invitados, vamos a llamar a los invitados, así no te acuerdas, bueno, yo tampoco Coño, así está más completo, así no falta nadie, aquí no falta nadie Háblame, Power Soto, ¿cómo está la vida en Perú? Gracias por venir a la parrilla hoy Eh, vale, mano, ¿cómo está todo? Qué rico, vale, carne, carne No, aquí en Perú lo que comemos es pollo, mano, ya voy a volar Hasta me da miedo con las hormonas Ah, coño, la madre, qué vacilado, marico Chamo, ¿cómo está la vida en Chile, marico? Yo sé que tembló hoy, hay que arrecho temblado Yo no aguanto esa vaina, marico, pero gracias por venir para mi parrilla Háblame, chamo, aquí, presente en Chile, echándole bola Coño, aquí pasando sustos con los terremotos y pasando frío Y usted es pendiente de una parrilla, coño, cómo me hace falta una parrilla, vale Pero bueno, qué más, trabajando y echándole bola y pa'lante, qué más Ah, qué dice el Alfredo, qué dice el Alfredo en España Coño, marico, qué así, mándame esta hora, buen Ya aquí es de madrugada, yo estoy en España Pero bueno, disfruten su parrilla ahí, saludo Coño, marico, es así, me tocó a mí que compré el hielo yo mismo Cuando eran ustedes los que compraran el hielo Cuando era el otro que compraba la carne, cuando era el otro que compraba el carbón Ahora me tocó a mí hacer todo, porque me hacen falta, me hacen falta Bueno, ya estamos completos, no hace falta más nadie Vamos a echarle bola con la parrilla, lo que Mira, tengo algo muy importante que decirte Los morochitos no son míos ¿Por qué hablas así? Tú eres gafo, yo siempre supe que los morochitos no eran tuyos Es que yo lo hacía era por joder Coño, pero ¿por qué eres así, vale? ¿por qué eres así? Coño, póngase a hacer algo que no haya hecho ninguna venezolana aquí en Miami Póngase a hacer un negocio, no sé Claro que sí, lo que pasa es que desde que yo hice el curso básico de hacer uñas Allá en Las Delicias, en Maracay, ¿te acuerdas? Siempre, siempre, mi sueño ha sido montar mi propio spa ¿Qué tal? Eso nadie se lo ha inventado todavía No, bueno, sí, tienes razón, a ninguna venezolana se le ha ocurrido montar un spa Pero está bien, otra cosa, póngase ve televisión para que aprendas inglés Si aquí en Miami no puedes aprender inglés, ve televisión para que aprendas inglés Pero ves que tú hablas paja, si yo me la paso viendo televisión para aprender inglés Ajá, ¿y qué programas ves? Yo veo Un Nuevo Día, la doctora Apolo y la Rosa de Guadalupe Pero las propagandas son en inglés, ¿ok? No, vas a aprender que jode Pero bueno, definitivamente yo me voy de esta casa Yo voy a hablar con Brittany porque yo me voy de esta casa Yo voy a emprender mi camino solo A mí la gente en Venezuela me extraña Todo el mundo me extraña Y menos aquí Entonces yo voy a tener que tomar una decisión muy importante Me voy a divorciar de Brittany Porque la gente que de aquí emigró No te la quieren contar Yo dormía en el piso, yo vendía heladitos, yo vendía caramelos Este capítulo llegó a ustedes por cortesía de SIP Sport Envíos a Venezuela y Colombia Trabajé como un burrito, me la sé para el Perú Pensando que era el destino Me llaman de Venezuela Pensaban que yo era rico